Primeramente, esto es una situación sumamente difícil e incómoda, no solamente para este servidor, sino para la inmensa mayoría de los que estamos aquí. Porque conocemos a José Luis Rivera Guerra. Inclusive, sabemos que es una persona buena, con su familia, que ha servido bien a sus constituyentes. Eso no es lo que estábamos discutiendo en este momento. Era si cumplía con este requisito sumamente estricto de este partido. Y esa fue la determinación que tomamos, pero voy a ser bien franco, para nosotros no es fácil esta decisión para ninguno de nosotros. Si algo nos ha distinguido contrario al Partido Popular Democrático, es que en nuestro partido no venimos a hacer lo que nos convenga políticamente. Venimos a hacer lo que entendemos que es lo correcto, que es muy distinto. Nuestras acciones así lo han demostrado durante los pasados tres años. Y por eso hoy tenemos la fuerza moral de pararnos frente a un aspirante del PPD, que todavía al día de hoy no puede explicar qué fue hacer ni a Dubái, ni al Cairo, ni a Ginebra, ni a París. Por eso tenemos la fuerza moral para pararnos frente a un aspirante del PPD, que al día de hoy no puede explicar por qué incurría en los gastos que incurría con la tarjeta de gobierno que la pagamos todos los contribuyentes, incluyendo hasta 550 dólares en pizza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!